Te prometí que tendrías unos minutos, no todos los que quisiera, pero unos minutos para hablar sobre lo que te había hecho sentir tan mal. Me dijiste además en conversación telefónica, Carlos, que yo te había cortado. Les comento de que Carlos y yo hemos hablado el domingo y le he dicho, déjame verlo, Carlos, déjame verlo. ¿Podemos ver el video, Carlos? Sí, claro. Y ver si yo te cargo. Sí, claro, claro. Bueno, vamos a verlo. Él, a ver. Lo que pasó el sábado anterior. Me parece rarísimo que venga la señorita Yaya, que es una extranjera, a cuestionarme acá. No, no te cuesta, no, no, no voy a permitir eso. Y en la última edición del gran show, Uyisela, al cárcel tubo, acalorado el momento con Carlos Cacho. No pensé que ibas a caer en eso. Déjame hablar, déjame hablar. No, Carlos, no puedo. ¿Qué está pasando que últimamente estas semanas se te ve, pues, un poco ofuscado? Estás peleándote con bastante gente. Lo que pasa es que Yaya se asustó, me frenó, el comentario quedó a la mitad y yo quedé como el madre de la película una vez más. ¿Qué te pasó, Carlos, ahora? ¿Yo también tengo la culpa de eso? Ya, pero podemos estar... La próxima semana te voy a dar cinco minutos, Carlos, te lo prometo. Y luego puso algo así en su tuit o en Facebook, como que nuestra amistad efectivamente no estaba en discusión. No lo ha estado antes, no lo está ahora y espero nunca esté, Carlos, en discusión nuestra amistad y el gran cariño que te tengo. Y sé que es mutuo. Yo te corto, es cierto, Carlos, la semana pasada y por ello te pido mil disculpas. Es cierto lo que dices. Me asusté cuando dijiste, tú siendo extranjera, refiriéndote a Yamila y yo dije, se va a caer, se va a caer y no puedo hablar de eso. Y te corté, te pido mil disculpas. ¿Qué es lo que querías decir? Gisela, yo te agradezco los minutos. Primero que nada, frente a tus disculpas, yo estoy más que satisfecho, pero creo que yo he sido acusado y he sido ofendido la gala pasada por dos personas. Primero, por ti, porque pensaste que iba a decir una cosa que no era así, que era una cosa que estaba en tu cabeza, en tu mente. Un comentario xenofóbico por Yamila Piñero. No es así, lo que quería decir es que Yamila Piñero, como es extranjera, no conoce que de repente esta mesa de jurado, yo soy miembro fundador con Morela y con Pachi. Y Philips acaba de llegar a esta mesa, pero por eso no es menos importante. Hace seis años casi pertenecemos a esta mesa de jurado, pero no estoy de colado. Yo acá no estoy de juez porque me he metido a esta fiesta. A esta fiesta yo he sido invitado, invitado por ti y por tu producción, a la cual respeto. En todo caso, el misil ha sido mal dirigido. Si tuviera algo que reclamar, que reclame a la gente que me contrató. Yo pienso que yo no soy el culpable de estar sentado aquí. Yo vengo aquí los sábados porque tengo un contrato. Eso para que quede claro. Luego, algunos participantes, en la intención de ganarse una portada, en la intención de ganarse un titular, atacan a los jueces. Por ejemplo, la misma Yamila Piñero hizo un comentario del señor Butters antes de comenzar el gran show. ¿Qué comentó? Pregúntaselo a Philips. Exactamente lo mismo, que qué hacía yo acá, que por qué alguien que comenta fútbol está haciendo esto. O sea, yo creo que... Antes de que yo me siente, ¿ah? De repente, Gisela, ellos no se dan cuenta que nosotros estamos acá para juzgarlos a ellos. Ellos no han venido acá a juzgarlos a nosotros. Es al revés. Y ellos tienen que asumir que esas son las reglas del juego. Ahora, yo con todo el amor que te tengo, Reina, con todos los años que nos conocemos, y sabes que mi corazón es sincero siempre cuando te hablo así, si yo no te sirvo para tu show, si yo no estoy capacitado para tu show, no estoy a la altura de tu show, yo no te voy a querer menos porque tú me digas que me vaya. Yo me voy. Pero además, ¿sabes, Carlos, que no estás sentado allí porque seas mi amigo? Estás sentado allí por lo que significas como jurado y por lo que significas para el gran show. Nosotros, y yo te lo he dicho en otras oportunidades, yo sé que tú representas la voz de muchas personas. Y en todo caso, también creo que debieras tener un poquito de comprensión con las personas que son juzgadas. Quizá también eso, Carlos, porque se paran acá, dan todo su esfuerzo, ensayan toda la semana. Yo sé que a ustedes no les toca ver el esfuerzo, a ustedes les toca ver el minuto de baile. Pero ensayaron toda la semana para un minuto, y en ese minuto se sienten destruidos, quizá pueden decir algo. Hay una cosa que también es importante aclarar, Gisela. De repente, la gente no sabe en sus casas todo lo que ocurre cuando hacemos televisión en vivo. O sea, cualquier persona hace cualquier comentario, y de repente su comentario no es muy atinado. Pero el señor de los aplausos, no hay aplausos. Y a veces ese comentario queda para el televidente como un comentario acertado. Y no es acertado para nada. Por ejemplo, le pregunto al público, en este momento, ¿están de acuerdo con Carlos y están de acuerdo, aplaudan? Si no están de acuerdo, aplaudan. Te lo dije, es una mita, mita. Está bien. Es una mita, mita. Gisela, escúchame. Yo, esto no es un concurso de carisma. No. Está bien. Y yo, simplemente, desde que estoy ejerciendo mi voto como juez, yo tengo que darme cuenta que muchas personas pensarán, pero qué malo, cómo dice eso. Esto, acá no he venido a ser condescendiente. No, tengo que ser exigente si quiero ser un gran juez. Eso es lo que pasa. Te entiendo, Carlos, pero también, sí. Ahora, hay una cosa que te quiero decir, simplemente para redondear esto, porque es demasiado largo también. O sea, yo te quiero mucho y yo reconozco en ti muchísimas virtudes, reina, muchísimos talentos, pero tú no eres vidente. No, vidente, ni quiero serlo. Tú no puedes adivinar lo que yo voy a decir, de verdad. Ah, y ahora, y esto es para de aquí en adelante, siento que todo el mundo, soy la ayahuasca del gran show. ¿Cómo que la ayahuasca? Todo el mundo alucina conmigo. No. Y no es así, Gisela. Sin duda, es verdad. Es así. Qué buena estuvo esa. No, no debe ser la ayahuasca. De verdad. No debe ser la ayahuasca. Y de verdad, Gisela, con todo el cariño del mundo, somos personas que, sumamente respetadas en cada uno en lo que hace, la mítica Pache Valleriestra. La mítica Pache Valleriestra, por Dios. Morela y Philip, y yo seguramente, bueno, no le caeré bien a mucha gente, pero aquí estoy, Gisela, y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Te pido disculpas si te interrumpí la semana pasada. Yo soy encantada que te... Son cosas que ocurren. Y además...